Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Colo Colo y la Universidad de Chile se enfrentarán por la jornada 8 del campeonato Bexón 2023, el cacique llega a este partido luego de vencer 2 a 0 a Magallanes Mientras el romántico viajero viene de empatar 1 a 1 frente a Unión La Calera, este juego está programado para el día domingo 12 de marzo a las 18 horas de Chile Roberto Firmino quiere ser nuevo jugador del FC Barcelona, según información del portal OneFootball, el futbolista brasileño se ha ofrecido al Barça Sabe que el club a su grana busca delanteros y que la economía no está para muchas alegrías, por lo que entiende que un fichaje a coste 0 de un jugador contrastado como él puede resultar muy interesante para la institución Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video